La capital agramontina con más de 300 mil habitantes y 19 consejos populares presenta la situación más compleja con el incremento de casos positivos de la COVID-19, de ahí que en todas las áreas de salud aumentan las pesquisas en la comunidad con el propósito de actuar de manera inmediata ante las personas sospechosas o que presentan síntomas respiratorios. Se hacen diariamente por un equipo de pesquisadores que está constituido por estudiantes de medicina, trabajadores de educación, de linder, de la comunidad, de allí la persona que sale con un síntoma respiratorio se remite, o es decir, en este caso se estudia, se evalúa por la comisión evaluadora de cada policlínico y se toman conductas, se remite o no y se deja en ingreso domiciliario bajo vigilancia. Aún se aprecia falta de percepción de riesgo en la población. Necesitamos muchísimo de la sinceridad, de la honestidad de las personas, de decir sus síntomas oportunamente para que puedan ser tratados, aislados, es decir, se tome una conducta y que las personas no permanezcan en la casa con síntomas. En este territorio del país donde la COVID-19 va en ascenso, el Consejo de Defensa Provincial estableció otras medidas que refuerzan las acciones que se implementaron en días anteriores. En tal sentido, se fortalecen las infecciones en las principales vías de acceso a la ciudad. Está prohibida la circulación de personas y vehículos después de las 9 de la noche. Brigadas con fuerzas y medios especializados higienizan las calles y avenidas y se crean capacidades en los centros de aislamiento para casos sospechosos. Desde Camagüey, Alex López Almaguer, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Alex López Almaguer, Televisión Camagüey.